Hasta el próximo año, Poncho querido, si Dios quiere, y nuestra madre Morena del Valle. Saludo a todo el país, muchísimas gracias a todos, a todos. Un abrazo inmenso, y me voy a ir con esta zambita de Oscar Valle, la gringa. ¡Vamos muchachos! Las palmitas, los que están sentados en la casa, ¡vamos, vamos! Yo vengo de entrañas gringas, secha de los viejos chacareros, rastreando el duro jornal, tu sangre en mi piel, la siento golpear. ¡Vamos, Beto, vamos! ¡Vamos, Beto, vamos! Arando la tierra virgen, corazón y vientre de la siembra, labrando viento y sudor, sembraron de fe, cosechas de amor. ¡Vamos, Beto, vamos! ¡Vamos! ¡A la vuelta! Rubía, mi gringa madre, monel en exorriente de la lona, espiga, lluvia, corral, graner y galpón, arado y maizal. Deja que te llamen gringa, si eres más criolla que la luna. Segundita, muchachos, este poncho maravilloso, de artesanía Valdés. Productos de Quenales, Valdés, perdón, para vos, hijo querido, Hernán. Tus manos en la pollera, dejándolas al pie de la ordeñada, se hicieron cuna y cantar, después de juntar la leña y echar. Vamos, país, vamos, vengan a Catamarca, que están más hermosas que nunca. Luceros de madrugada, despiertos en el barro del Chiquero. Tus ojos, lágrimas son, de lucha y febril, ternura y perdón. Rubía, mi gringa madre, en el sorriente de la lona, espiga, lluvia, corral, graner y galpón, arado y maizal. Deja que te llamen gringa, si eres más criolla que la luna.